Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro, y hoy vamos a hablar sobre Diablo Inmortal. En este vídeo me gustaría ser capaz de contestar a dos preguntas muy sencillas. ¿Por qué Blizzard la ha cagado? ¿Y por qué su comunidad no está contenta? En este vídeo hablaremos sobre todo lo que ha pasado con Diablo Inmortal antes y después de la BlizzCon y sobre sus consecuencias. Vamos a ello. Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Para comenzar con todo esto, me gustaría comenzar hablando de Happy Reaper. Para todos aquellos que no lo sepan, en un 1 de abril es el día de los saltos inocentes para la comunidad del club parlante. Es el día en que se gastan más y demás. Y esto Blizzard lo llevaba a rajatabla, o lo llevaba. Muchas veces nos encontrábamos con vacas por el medio del mundo y cuando nos mataba hasta abrían un portal o aparecían comentarios en algunos ítems. Había varios guiños y varias cosas que nos hacía Blizzard a la comunidad que, sinceramente, estaban muy bien. Bueno, pues una de esas cositas, uno de esos detalles fue Happy Reaper. Un 1 de abril, Blizzard anunció que el próximo capítulo de la saga de Santuario sería Happy Reaper y que estaría destinada a móvil y a web. Nos puso algunas imágenes, nos puso un pequeño trailer, algunos gifs. La verdad que estaba muy, muy, muy currado. Pero en la noticia dejaban claro que era una broma. ¿Cómo? Pues había comentarios como estas decisiones no han sido ratificadas por las autoridades sanitarias o eso nos han dicho, nunca hemos pasado de la cuarta columna. Ya nos diréis qué os parece. Entonces estaba claro que era una broma. ¿De acuerdo? Vale, 1 de abril de 2014. Vamos a pegar un pequeño salto en el tiempo y nos vamos a venir hasta junio de 2017. Hace aproximadamente 17 meses. Se lanza el parche 2.6.0. El último parche que trajo contenido a Diablo, nuevo. El 2.6.1 fue solo Powercreep. Y aquí tenemos este último parche que nos traía el Necromate y que nos traía varias cosas. Bien, vamos a pegar otro pequeño salto en el tiempo. Hasta el 24 de octubre del mismo año. Parche 2.6.1. El parche que hay actualmente en Diablo 3 Reaper of Souls. El parche del Powercreep. Un parche que solo incrementó los números de todas las habilidades. Nada más. No hubo cambios a mecánicas, no hubo nerfeos, no hubo cambios de ningún tipo. Fue un parche destinado a dejar el juego en stand-by en el que todo lo posible funcionara en casi todos los roles para que pudieran tener la diversidad que te diera la gana sin necesidad de mantenimiento. ¿Vale? 24 de octubre. Hace más de un año y casi un mes. El siguiente movimiento por parte de Blizzard es lo que llamaron las temporadas temáticas. En junio de 2018 aparece la primera temporada temática, la temporada 14, que consistía en que siempre que te apareciera un goblin, pues en lugar de uno, te aparecían dos. La comunidad las bautizó como las temporadas 2x1. Porque más tarde, cuando aparecieron la temporada 15, misma temporada temática, o otra temporada temática, en este caso el 2x1 consistía en que cuando te cayó un alijo, te caía dos. Seguimos con las temporadas 2x1. Y es así como llegamos a todo lo que ha pasado en la BlizzCon. El 8 de agosto de 2018, Blizzard publica un vídeo llamado El futuro de Diablo. En ese vídeo, Brandy Camel, más conocida como Nevalistis, Community Manager de Blizzard, nos habla sobre los proyectos que están en la forja de Blizzard y que veremos más tarde este año. También en este vídeo matiza que algunos los veremos más tarde que otros, pero que algo veremos antes de que acabe el año. Como resultado de este vídeo y del hype que provocó, comenzaron a aparecer noticias por internet hablando de un Diablo 4, Reign of Terror. Este nuevo Diablo 4, según las páginas web, iba a ser anunciado en la BlizzCon. Y es así como el hype fue creciendo y creciendo y creciendo entre la comunidad y este hype no fue contenido por parte de Blizzard, que no hizo nada al respecto, no fue desmentido, Blizzard simplemente no se pronunció. En ningún momento habló a favor ni en contra de ninguna de las noticias que estaban inundando internet. Cuando la cosa ya estaba totalmente desatada, a 15 días de la BlizzCon, el 18 de octubre de 2018, publicaron esta noticia en Battle.net. En esta noticia se hablaba sobre Diablo en la BlizzCon y una de las cosas que decían es Sabemos que es lo que muchos de vosotros estáis deseando y solo podemos decir que la paciencia es una virtud. Aunque no vamos a poder anunciar todos nuestros proyectos, queremos compartir con vosotros algunas noticias sobre Diablo durante la celebración. De modo que lo que se nos estaba diciendo era Tened paciencia y cuando sea el momento tendréis los anuncios adecuados. Por ahora, algo habrá, pero no será Diablo 4. Era lo que estaban queriendo dar a entender sin decirlo directamente. Seguían con evasivas. Y en estas condiciones, en este contexto, llega la BlizzCon de 2018. 2 de noviembre de 2018. Panel principal de la BlizzCon. El primer panel después de la ceremonia de apertura en el escenario principal. Lo que sucede es que Guaya Chen comienza la presentación. Habla sobre un nuevo videojuego de la saga Diablo y matiza que es para móviles. Todo el mundo está en silencio. No hay aplausos, no hay gritos, no hay ruido. Solo silencio e incredulidad. Tras la presentación del producto, tras hablar un poco sobre él, sobre las características, los mapas y demás, se permiten 6 preguntas del público. Y hay dos de ellas que vale la pena remarcar. La primera, que es de Blogsheet, un chico que hace vídeos sobre Diablo, pregunta Oye, estas mecánicas están muy bien. ¿Alguna de estas las vamos a ver en PC? Y la contestación por parte de Guaya es muy sencilla y muy directa. No. Esto provoca abucheos por parte del público. Y a estos abucheos, Guaya Chen contesta ¿Qué pasa? Es que no tenéis móviles. Desde luego, una de las frases más criticadas de toda la convención. Y las que ha dado lugar a más memes. ¿Cómo has podido hacerme esto? Estoy delante de todo el mundo. ¿Por qué me abandonaste? Hijo, no es sitio para discutir, por favor. Porque no eras lo bastante maligno. Eres la Coca-Cola Light de la maldad. Eres semi-maligno. Eres la margarina de lo maligno. ¿Es verdad? ¿Qué pasa? ¿Oye no os anda al bocata? La otra pregunta que es digna de remarcar es un chico, el chico de la camiseta roja, que ya se ha hecho bastante conocido, pregunta, oye, perdona, ¿esto es una broma del día de los inocentes? Fuera de contexto. Porque, como habéis visto en el post del día de los inocentes, ya habían planteado un videojuego de Diablo para móviles, pero en tono de broma. Este no lo era. Bueno, pues este mismo señor, que es el que le hice el video sobre su opinión, este señor ha probado la beta de Diablo Inmortal allí en la BlizzCon y también tiene su propio video. De todo esto tendréis enlaces en la descripción de absolutamente todo lo que trata en este video. Pues esta señora ha hecho un video dando su opinión, no solo el post que hizo en Reddit, sino luego un video un poco más extenso sobre el tema. Bien, si todo esto, todo esto que pasó en la BlizzCon, en la presentación, lo miramos con un poquito de perspectiva, podemos ver lo siguiente. El público de Blizzard es un público principalmente de PC, de ordenador. Es un público que lleva 20 años gestándose. Es un público que hace muy poquito se ha extendido a consolas, se ha extendido a Playstation, a Xbox y ya en último lugar a la Nintendo. Entonces, tienes a los presentadores de Blizzard con un público básicamente de PC en frente suyos. Y lo que Blizzard les dice es, llevamos años sin traeros contenido. Llevamos un año sin parche y casi dos sin nada relevante. El año pasado ni siquiera Diablo tuvo panel en la BlizzCon. No obstante, este año, como somos así generosos, os traemos algo. Un videojuego para móvil. Dadnos pasta. Al menos ese es el mensaje que entiende la comunidad. Hacen una presentación bastante regulera. Siendo crítico, fue una mala presentación. La hacen ante un público. Están vendiendo un producto que es un videojuego para móviles ante un público que es un público de ordenadores o de consolas. No es un público de móviles. Y lo hacen en un momento en el que el hype estaba puesto 100% en una nueva expansión, un nuevo personaje de Diablo 3 o en un Diablo 4. Es decir, a gente que espera una cosa les vendes algo diametralmente opuesto. Y justo porque los periódicos online llevan meses anunciando o hablando de cosas que tú no te has molestado en contradecir. Bueno, pues esto fue lo que sucedió y esto fue lo que generó todo esto que habéis estado viendo. Entonces, en la última parte del video, lo que voy a mostraros va a ser qué ha pasado después de la BlizzCon. Cuáles han sido las consecuencias de estos dos paneles hablando de Diablo Inmortal. Como no podía ser de otra manera, comenzaré hablando del tráiler de Diablo Inmortal en YouTube. El canal oficial de Diablo subió el tráiler el 2 de noviembre, justo después de la exposición. Y ese tráiler comenzó a acumular no solo reproducciones, sino también dislikes. Se comenzó a dar dislikes de forma masiva al video para demostrar el descontento de la comunidad. De forma un poco extraña, no tenemos muy claro cómo ha podido pasar porque Blizzard en principio no tiene control sobre YouTube, comenzaron a desaparecer no solo comentarios, sino también dislikes. A lo largo del fin de semana desaparecieron cerca de 35.000 comentarios y cerca de 200.000 dislikes. Es una auténtica barbaridad. Si miramos este mismo video en Social Blade, que es una página basada en mostrar las estadísticas que tienen los videos de YouTube, veréis cosas que realmente chirrían. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos que ahora mismo tiene 645.000 dislikes y 24.000 likes. Aproximadamente suman unos 670.000, ¿vale? 6,69. Si nos vamos a Social Blade y buscamos el mismo video, nos sale que este video, aparte de ahorrar 4,5 millones de personas, que es lo mismo que teníamos, nos sale que ha habido 885.000 declaraciones, ya sean likes o dislikes. Y acabamos de ver que solo sumaban 6,69. Entonces, ¿dónde están los casi 200.000 que han desaparecido? Los 220.000 que han desaparecido. Ahí es donde estamos. Fijaos que tiene un 2,8% de likes respecto a los dislikes y que tiene 84k de comentarios. Actualmente tiene 84k de comentarios, pero originalmente en Social Blade mostraba más, mostraba muchos más. Entonces lo que sucedía era que, lo dicho, borraron cerca de 30.000 comentarios y misteriosamente desaparecieron más de 200.000 dislikes. A consecuencia de esto, y pensando que Blizzard lo estaba haciendo de forma voluntaria, que lo estaban haciendo ellos, comenzaron a aparecer comentarios bastante negativos como Hey Blizzard, borra esto. Y un montón del estilo. Do you guys not have phones? Oh, we have phones. And we are using them to dislike this. O sea, comenzaron a aparecer un montón, pero un montón de comentarios repartiendo muchísimo hate hacia no solo el vídeo, sino también la compañía. En paralelo, a lo largo del fin de semana aparecieron algunos streamings de Riker y de otros personajes conocidos de YouTube jugando a Diablo Inmortal, probando la beta en móviles mientras eran grabados y hablaban con personas de la comunidad de Blizzard, como en este caso es Brandycamen, la que la estáis viendo aquí. Y durante estos pequeños momentos en los que testeaban el juego en presencia de estos trabajadores, se les escaparon a los trabajadores algunas cosas como tal vez en la próxima temporada tengáis algo, tal vez Diablo 3 también tenga algo de contenido expectante, pero este tipo de cosas parecían como una medida de control de daños dado que si realmente hubieran tenido algo, nos lo habrían dicho en la BlizzCon, en el panel, ¿no os parece? No lo habrían dejado ya para una vez que están hablando con el influencer tal o cual. Y del mismo modo, como no podía ser de otra manera, comenzaron a aparecer vídeos de todo el mundo comentando y opinando acerca de lo que había pasado. En general, la mayoría de ellos sacando un poco de contexto las cosas y diciendo lo descontentos que estaban con el tema. A modo de detalle decir que incluso Riker, mano derecha de Blizzard oculta en las sombras, hizo un vídeo de 1 hora y 18 minutos hablando sobre el fiasco de Diablo Inmortal. Si damos el salto a Twitter, aparece el hashtag NotMyDiablo. Y con este hashtag empiezan a aparecer una infinidad de comentarios bastante haters un indice instalando el juego y diciendo auténticas barbaridades. Pero entre todas estas voces hay una en concreto que me parece que es relevante remarcar. Esa voz que también se lanza a opinar es la de Mark Kern. Mark Kern es un ex miembro de Blizzard y es el productor de Diablo 2. Este señor dice, entre otras muchas cosas, que no hay nada malo en que aparezca un juego o una versión de Diablo para móvil. El problema ha sido la forma en la que lo han vendido y la forma en la que lo han presentado y el hecho de ignorar a los jugadores. Otra de las cosas que decía era que odia decirlo, pero la verdad es que ahora mismo Blizzard no entiende a sus jugadores. Esta cuenta estuvo activa durante todo el evento y durante los días posteriores y dijo cosas realmente impactantes. Os animo a que si os apetece indagar un poquito en el tema le echéis un vistazo a la cuenta. Como todo, os dejaré el link en la descripción de Mark Kern. Y retomando el tema de NotMyDiablo, resulta que fue tan, tan, tan potente la situación que se generó que hubo alguien que generó una petición llamada Vamos a decirlo a Diablo Inmortal en Change.org. Para quien no conozca Change.org es una página que se dedica a hacer solicitudes o inscripciones de firmas para tratar de promover algunos proyectos o de pararlos. Pues en este caso se está pidiendo 50.000 firmas para detener el proyecto de Diablo Inmortal o para proponerte tener el proyecto de Diablo Inmortal y van por 42.891. O sea que poca tontería que esto pues hay mucha gente que está participando. En cuanto a Reddit me vais a permitir que me lo salte porque el nivel de toxicidad que puedo tolerar al día es limitado y no me da para esto. Por último hablaremos sobre la prensa. En varias páginas web se empieza a oír el nombre de un videojuego llamado Enlets of Codes. Para quien no lo sepa el videojuego de Diablo Inmortal está creado por la compañía NITIS que es una compañía creadora de videojuegos en China y otro de los videojuegos que tiene esta compañía es este que he nombrado Enlets of Codes. Es un juego de la misma compañía es un juego que tiene una interfaz muy similar a la que han mostrado de Diablo Inmortal unos enemigos una cantidad de micropagos ingente y absurda y se está hablando se está acusando a Blizzard de que lo que se viene con Diablo Inmortal no es más que una reskin de este juego. Para terminar de adorar la píldora aparece Kotaku aparece un medio de noticias de videojuegos que dice que Blizzard tenía preparado un trailer sobre Diablo 4 y que en el último momento se echó atrás y no lo publicó. Concretamente lo que dice es que Diablo 4 está en las forjas de Blizzard pero que no va a estar en el show que no lo van a mostrar. No obstante en alguna parte del artículo hablan sobre que a ellos se les ha enseñado un trailer de Diablo 4 y que saben que está en funcionamiento pero que por alguna razón creen que no es el momento para mostrarlo. Blizzard ante esto en contra de lo que suele hacer contesta Primero queremos mencionar que definitivamente escuchamos a nuestra comunidad por lo general no hacemos comentarios sobre rumores o especulaciones pero podemos decir que no hicimos ningún anuncio de BlizzCon este año ni tenemos planes para otros anuncios continuamos teniendo diferentes equipos trabajando en múltiples proyectos de Diablo sin anunciar y esperamos anunciarlos cuando sea el momento adecuado diciendo que no había realmente un anuncio sobre Diablo 4 que no hubiesen sacado esto obligó al medio Kotaku a modificar su noticia pero la modificaron entre comillas aquí pone lo sentimos por la desinformación y vamos a arreglar esta historia ya está eso es todo no han cambiado nada más no han modificado gran cosa como podéis ver siguen diciendo exactamente lo mismo pero han añadido esta frasecita si han añadido algo más o no me da igual porque teniendo en cuenta que siguen teniendo la misma información no creo que sea una forma correcta de rehacerlo lo digo porque aquí el título pone corrección bueno corrección entre comillas como no podía ser de otra manera haciéndose eco de esto otras páginas van sacando la misma información oye que los de Kotaku han dicho que Diablo 4 el anuncio de Diablo 4 para Blizzcon ha sido retirado en el último momento y se sumaban ah sí pues he oído que Diablo Inmortal va a requerir conexión permanente y suma y sigue y suma y sigue con bulos y cosas sin basarse en absolutamente nada por norma general Blizzard suele hacer más bien poco caso a lo que opina la comunidad normalmente nos ignora y listo pero ha pasado algo con lo que ellos no contaban la consecuencia que ha tenido esto no quiero ser egocéntrico no quiero pensar que esto ha sido solo consecuencia de Diablo es probable que la Blizzcon en general haya sido un poquito floja pero la consecuencia a nivel gráfico os la voy a mostrar en estas gráficas y es realmente impresionante esto aquí es Activision Blizzard Inc y esto es una página llamada MarketWatch que muestra sus resultados en el mercado bursátil bien si nos venimos aquí a 5 días vemos que Blizzard ha tenido aquí una bajada hasta los 51 puntos si vemos un mes vemos que Blizzard Activision Blizzard comenzó en 71.000 y fue bajando fue bajando fue bajando y diréis y esto a mi que leches me importa bueno esto de aquí es la Blizzcon concretamente a ver si se puede ver bien esto de aquí es el día 5 de la Blizzcon esta bajada fue causada por el día 5 de la Blizzcon pero toda esta bajada que hay aquí atrás ha sido causada por todas las noticias después de la Blizzcon si nos venimos a 6 meses podemos ver como iba bastante bien llegó incluso a valores de 81 sigo subiendo valores de 83 83.000 estos son si no lo he entendido mal son billones de valor y si bajamos un poquito llegamos a que ha llegado a un mínimo de 51 desde el 10 del 2 es decir desde octubre principios de octubre cuando se estaba empezando a hablar de lo que iba a venir en la Blizzcon hasta 10 días después de la Blizzcon ha bajado 30 dólares por acción 30.000 o sea una auténtica burrada es posible que esté diciendo barbaridades me da igual estáis viendo la barra pero es que si nos venimos a un año o incluso a 3 años si nos venimos a ver 3 años está en un punto tan bajo ahora mismo como lo pudo estar en enero de 2017 es decir ha caído realmente una auténtica aberración después de esta Blizzcon es muchísimo vale fijaos que los despuntos normalmente eran en épocas en las que hacían anuncios tochos pues aquí ha caído en pecado bueno esto realmente sí que le ha afectado al bolsillo de Blizzcon para cerrar el vídeo me gustaría comentar dos casos muy similares que creo que se han llevado de una manera muy diferente uno de ellos muy bien y otro de ellos muy mal el primer caso como estáis viendo es el de Command & Conquer para quien no sepa nada de esto Command & Conquer anunció en junio un nuevo videojuego sobre la saga pero para móviles exactamente igual que Blizzard y además lo anunció de manera que no anunciaba nada más solo ese videojuego para Blizzard o sea para móviles exactamente igual que Blizzard resultado el mismo que Blizzard 3K likes 63K dislikes en su medida y en paralelo en la misma conferencia del E3 se publicó por parte de Bethesda su Elder Scrolls Blades for Reveal que era un juego idéntico para móviles con la única diferencia de que Bethesda cuando estaba terminando el anuncio del videojuego para móviles cogió y metió un pequeño trailer de un teaser de unos segundos sobre The Elder Scrolls 6 y aquí tenemos el resultado 18K de likes 3,1K de dislikes con más de un millón de reproducciones estamos hablando de que hicieron exactamente lo mismo que Blizzard anunciar un videojuego para su compañía de móviles con la sutil diferencia de que dijeron oye pero los de PC no os agobiéis que no os hemos olvidado y aquí tenéis que esa fórmula funciona bueno ya me gustaría terminar simplemente diciendo que Blizzard no entendió o parece que no comprendió lo que el público que tenía delante esperaba de ellos y que no supieron ver los aciertos y los errores de otras compañías que previamente habían hecho el mismo movimiento que iban a hacer ellos gente espero que con esto os haya quedado todo claro espero que no os quede ninguna duda que hayáis comprendido el contexto de la situación actual que hayáis comprendido el porqué de ese malestar general y que si con un poco de suerte he logrado contestar las dos preguntas que planteo al principio por qué la acabo de Blizzard y por qué la comunidad no está contenta me haré por satisfecho dejadme un comentario por ahí abajo y sed generosos gente que me lleva bastante trabajo preparar todo esto un abrazo nos vemos ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.